y regresamos para ponerle punto final al despertador de este martes con una alerta a las autoridades de San Cristóbal. En pantalla ustedes van a ver una víctima de violencia, se trata de la joven Anabel Vivieca Arias. Miren la brutal golpiza que sufrió el pasado 28 de septiembre, ocurrió en el Ingenio Nuevo en San Cristóbal. Ella fue golpeada por un señor que van a ver en pantalla, llamado Jacob del Rosario. Según la denuncia de esta joven que llegó al despertador, el joven todavía no ha sido apresado. Jacob, miren la fotografía ahí, está prófugo de la justicia y necesitamos poner en alerta a las autoridades de que esta joven y sus familiares temen por sus vidas porque después de golpearla el pasado 28 de septiembre en el Ingenio Nuevo San Cristóbal, todavía está suelto. Yo me imagino que a partir de este momento se iniciará una búsqueda de este abusador, que miren cómo la dejó prácticamente desfigurada. Nunca apelamos a la violencia, todo lo contrario, dialogando cualquier problema se puede resolver. Eso no puede quedarse así con total impunidad y yo creo que las autoridades de San Cristóbal deben de dejar de ser tan incompetentes. Ya ha pasado un mes hoy, desde que ocurrió eso, si lo hubiese matado quizás el trato hubiese sido otro. Esperemos que no llegue ahí. Señores, gracias por su sintonía y nos vemos mañana a las 8 en punto por aquí por Colorvisión. Gracias. 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 Gracias.